Júpiter, nuestro hermano mayor planetario, es sumamente poderoso, haciendo honor a su divino nombre de Dios romano, Zeus para los griegos. No solo se trata del planeta de mayor tamaño, el de mayor densidad o el que tiene el campo magnético más poderoso del sistema solar, Júpiter también compite por tener el vecindario más numeroso de satélites naturales. En el año 2018, Júpiter se alzaba con el título de tener las lunas a su alrededor, en total 79, de esas están las bien conocidas lunas galileanas, porque Galileo fue el que las observó primero en 1610, Io, que parece una bola gigante de queso roquefort por su altísima actividad volcánica, la mayor de cualquier astro, Europa, la más pequeña de las cuatro, aunque esconde un inmenso océano de agua debajo de su gruesa capa de hielo, Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio, también de las más grandes, Calixto, y que su superficie nos hace recordar a un planeta ficticio de Star Wars. Del resto de las lunas jupiterianas, todas son de tamaño pequeño y de formas irregulares, las cuatro primeras que están muy cerca de Júpiter harán los anillos poco visibles del planeta, mientras que las otras de 31 lunas orbitan al planeta desde los 7 millones hasta los 30 millones de kilómetros. Pero todo se derrumbó cuando en 2019 se le contaron 82 satélites al planeta Saturno, como si no le fuera suficiente tener ese increíble sistema de anillos. Gracias. Gracias.